Es una semana muy fuerte porque, bueno, mañana tenemos la luna nueva, justamente en el Día de la Virgencita de Guadalupe, así que es para pedirle a la Virgen muchas intenciones, todo lo que queramos lograr para este fin de año. Y el miércoles empieza Mercurio Retrógrado. Señora, cuidemos mucho nuestra comunicación. Va a ser una revividera de exes, de antiguos trabajos, de amigos, todo. Entonces, vamos a echarle muchas ganas y vamos a ver qué nos depara en las cajas, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Aries, tienes la reina de copas. Aries, siente más y piensa menos. Tu corazón va a ser tu mejor guía esta semana. ¡Escúchalo, escúchalo! Vamos con Tauro. Tauro, el ocho de espadas. Tauro, usa tu razón por encima del sentimiento. Todo lo contrario, Aries, sé directo en las cosas que quieres. Muy bien. Vámonos con Géminis. Mis queridos Géminis, el tres de bastos. Géminis, no veas solo lo que te falla. Cambia las quejas por más sonrisas. Aprovecha lo que tienes. Vamos con Cáncer. Cáncer, qué bonita carta. El diez de oros. Cáncer hay éxito y mucho dinero a corto plazo, pero evita las conductas autodestructivas. No te sabotees, amigo. Muy bien, Leo, que no se para los leos. Mira qué bonita carta, Leo. Haz de oros. Éxito financiero. Pero eso sí, evita la rutina y el perfeccionismo. Ya le voy a bajar a mi intensidad, ya. Exacto. Vamos con Virgo. Virgo, tienes el haz de espadas. Virgo, corta el aislamiento de Tajo e invierte en ti, tu casa y los tuyos. Es lo mejor que puedes hacer. Muy bien. Escorpión, el haz de bastos. Tienes camino libre para conseguir lo que desees. Así que aprovechalo, escorpión. Es tu semana. Sagitario, seguimos todavía con tu signo. Así que es la carta del diablo. No permitas que te hagan dudar de ti mismo. Detecta la envidia a tu alrededor. Así será. Y ahora vamos con Capricornio. Capricornio, tienes el cinco de copas. Deja de pensar en lo que no fue y celebra todo lo que sí tienes el día de hoy. Muy bien. Acuario, ya estamos. Acuario, el loco muy característico de Acuario. No le temas al cambio. Fluye con él, aunque se vea que está complicado. Muy bien. Y vámonos con Pisces. Para cerrar, Pisces, el caballo de copas. Pisces, emociones desbordadas totalmente. Así que evita caer en provocaciones, especialmente de tus familiares.